Mi historia es un poco loca, quiero contarla y nadie me escucha Hoy la contaré 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 Ella siempre quiso un perro de raza Porque no sirve el que tiene en casa Cree que yo soy maquillador Pidiéndome un polvo cada vez que se va ese señor No le pueden soltar la cabulla en el ratito Porque entonces quiere llamarte negrito Yo pudiera hasta denunciarla Pero que van a pensar que yo di que soy marico Buena moza pero mala Pariñosa pero mala Inteligente pero mala Natural pero mala Tiene un bollo pero mala Es piernona pero mala Es que la condena tiene de to' pero es mala Buena moza pero mala Cariñosa pero mala Inteligente pero mala Natural pero mala Tiene un bollo pero mala Es piernona pero mala Es que la condena tiene de to' pero es mala Mi mujer ya me tiene la cabeza angustiada Y hace rato está como un poquito cambiada Creo que la llevaré pa' un psicólogo Porque cuando está en la cama quiere ser urologo No lo voy no No me toque demonio Es lo que le digo cuando estamos en el podio A mi no me gusta esa vainilla mi viejo Yo soy inventor pero hasta ahí no llego Ella es buena pero mala Sigue tierna pero mala Me trata bien pero mala Me cocina pero mala Hasta que vamos a hacerlo y se pone bien mala Mi historia es un poco loca, quiero contarla y nadie me escucha Mi historia es un poco loca, quiero contarla y nadie me escucha Yo y la contaré Yo y la contaré Yo y la contaré Yo y la contaré La mía es celosa y tengo que aguantarla Tengo que tratarla bonito De lo contrario se me pone mala Y empieza a ensumar los jueguitos Suya no sospecha nada Y no te da solito confiando en su mamá Esa señora es ninfomaníaca Hay que andarle con cuidadito Ella es mi suero Una dama Elegante Y cariño Una mamá Tiene buena reputación Ella es mi suero Una dama Elegante Y cariño Tiene buena reputación Pero es mala mala Hija de Lucifer Después que me chulea se me hace la willy mate Y que en la zona esta roja me pide un break La microondas me volvió a dejar pa' dormir Chappi 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 Chapp Se hallo loco Starboy Un mes de mala vez Mmmmm